¡Calmado, José! ¡Calmado! ¡Salga armado! ¡Salga armado con la guardia! ¡Calmado! ¡Salga armado! ¡Salga armado! ¡Calmado! 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 Bien muchachos, hemos sacado un mal queso. ¡Agua! Cierre la boca hijo. Está entrando ese hopper, si tuviera potencia lo tira, ese gancho. ¡Miravita! ¡Miravita! Te estás quedando en la esquina. ¡Muévete, muévete, muévete! Eso es. ¡Tiempo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Volumen de golpe! ¡Volumen, volumen! El tabla de volumen es mucho golpe. ¡Ahí, ahí! ¡Más duro, más duro! Por favor. ¡Muévete! ¡Muévete, ya no vaya esto aquí. ¡Ya no vaya esto aquí! Deja, muévete, 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 por favor. ¡Cristian! Sí, Cristian. ¡Vallame! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya no está llegando a la ¡No, hombre, hijo! ¡Levante esa guardia! ¡Narajado! ¡Muyébase, muchachos! ¡Parece! ¡No es más de árbol! ¡No es más de cintura de poste! ¡A ver! ¡No, hombre, que la gente trae loco, hijo! ¡Gancho, hombre! ¡Gancho, hombre! ¡Gancho, hombre! ¡Eso! ¡Muyébase, muébase, anaranjado! ¡Sube a la guardia! ¡Sube a la guardia, anaranjado! ¡Pues, ajuste el casco que lo tiene por un lado! ¡Volúmenes, hijo! ¡Volúmenes, ya! ¡Uno, dos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Huebase, huébase! ¡Tiempo! ¡Ya vea! ¡Volúmenes, volúmenes, 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 volúmenes! ¡Todo lo que queren! ¡Va decir, sí, yo! ¡Avisero morir, hijo! calmado José, calmado salga armado, salga armado con la guardia ahí es el balón volumen, volumen, volumen volumen hijo, volumen volumen José salga de la esquina muévase, muévase José muévase muévase el casco, es que el casco le va a dar ciego ¿cuál es ese? no sé, por ahí oye, la misma volumen, volumen lo que tiene, lo que tiene toma aire los restos para mí, si ya no es el cuadro me lo sentaron para a mí no, no es el casco pues, avocalícenle el casco con la falta de su que se ha ganado Volumen, José, volumen, volumen, volumen Salga, salga Hay riposta cuando suelta ese golpe Tiempo ¿Ganador por decisión? ¿Qué dices? No, parecía